Ecosan es una empresa dedicada al servicio de renta y venta de sanitarios y lavamanos portátiles. Tenemos cobertura en todo el estado. Mexicali, Tijuana, Ensenada, San Quintín y La Paz. Brindamos servicio a pequeña o mediana escala y eventos masivos e industria de la construcción. Ecosan es para los que sí les importa dónde van al baño. Teléfonos en Tijuana, 664-647-500 y en Ensenada al 646-178-1666 o el 178-1524. K9 de Baja California es un centro de entrenamiento canino. Especializados en la modificación de la conducta de los perros del hogar, ofrece servicio de entrenamiento canino en obediencia, protección y seguridad. Si te interesa capacitarte junto a tu perro, ven y deja que el equipo de profesionales de K9 te asesore. Cuando tu mejor amigo se va, deja un enorme vacío. Y sabemos que tú no te quieres desprender de él. Para el día en que ese momento llegue, hay una opción. Satikia Memorial, crematorio para mascotas. Nos ubicamos en la ciudad de Ensenada y brindamos servicio en todo el estado. Comunícate al teléfono 646-174-6975 y al 664-354-3850. Satikia Memorial. ¿Quieres que tu mascota se convierta en la estrella de Siguiendo Huellas? Pues ¿qué esperas? Toma tu cámara y grábale un video chistoso a tu perro. Haznoslo llegar. Tenemos un premio de 10 mil pesos para el ganador. Es muy sencillo participar. Realiza el video con una duración máxima de un minuto. Ponlo en YouTube y mándanos el link a info arroba siguiendo huellas tv.com O también lo puedes publicar en nuestra página de Facebook. El ganador será elegido por un panel de reconocidos jueces. Este concurso es patrocinado por Power Pet. Nutrición y diversión para tu mascota. Centro de entrenamiento canino 1 y rejuvenece. Mejoramos tu cuerpo, cambiamos tu vida. Amigos, ahora acompáñenos por favor a ver estos videos que ya empezaron a llegar para el concurso. Recuerden, el ganador va a obtener 10 mil pesos. Es un único ganador. Pero ustedes pueden enterarse de todo lo que necesitan acerca de cómo participar en nuestra página www.siguiendowellastv.com Ahí explicamos cuál es la mecánica Que básicamente es que el video no pase de un minuto Y que para poder garantizar la autenticidad de este video El propietario haga la presentación del mismo Estamos calificando si es chistoso, si es divertido, qué grado de dificultad tiene este video Así es que vean todos los requisitos en nuestra página www.siguiendowellastv.com Y acompáñenme a ver estos videos que ya empezaron a llegar Mi nombre es Liliana Félix, soy de Ensenada, Baja California, México Mi perro se llama Suki y dice por favor Por favor Por favor Otra vez Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre es Angélica Ortega Mis cachorros se llaman Peque y Mayor jugando a las escondidillas Somos de Tijuana, Baja California, México ¡Gracias! 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 Y hoy en Los Niños Preguntan, Rodrigo nos tiene otra pregunta muy interesante allá en la playa. Acompáñanos por favor a ver qué es lo que quieren saber los niños. Hola, estamos aquí en la playa y Adrián nos tiene una pregunta. ¿Por qué los San Bernardo traen un barril colgado en el cuello? ¿Qué nos podrías decir acerca de eso, Ricardo? El día de hoy la pregunta es muy simpática y se refiere a una imagen que tenemos todos del San Bernardo. Es una imagen muy bonita de un perro con su barril. Déjenme contarles rápidamente la historia. El San Bernardo viene de las montañas de San Bernardo en Suecia y ahí los monjes durante muchos años los estuvieron criando. Hay registro de la raza desde 1600 y para cuando Napoleón ya existía el San Bernardo en los montes de Suecia. Lo que hicieron los monjes fue entrenar a uno de sus perros, en particular el primer San Bernardo que hizo labores de rescate. Debido a la zona montañosa y la nieve era importante que este San Bernardo que tenía mucho más fuerza y más agilidad que el hombre se pudiera desplazar a través de la montaña y encontrar gente que se encontraba perdida. Entonces lo que hacía el perrito con este barril es que traía brandy o coñac. Esto hacía que la gente que estaba perdida lo pudiera tomar y salvarse así de lo que se le llama la muerte blanca que es la muerte por hipotermia o la muerte por congelamiento. Hoy se sabe que el hecho de tomar alcohol con el frío no es bueno porque acelera esta hipotermia. Sin embargo, gracias a este primer perro San Bernardo salvaron más de 40 vidas. Quiere decir que fue muy útil en sus tiempos el hecho de que ese perro en particular salvara vidas con este barril. Durante muchos siglos después este mismo sistema de rescate se siguió aplicando en las montañas de San Bernardo en Suiza y por eso es que hasta la fecha el San Bernardo tiene su pequeño barril y así es como se reconoce esta imagen. Gracias a estos monjes que utilizaban un poquito de brandy para ayudar a rescatar vidas. ¿Qué siento? Es como detener el tiempo. Adrenalina embatiendo tu cuerpo, suspiro entrecortado, el corazón estallando. Vértigo. Tú también siente caliente. Disfruta de todos nuestros títulos y promociones. Juega en la red más grande de México y compite por los mejores premios y acumulados del país. Comprueba que Casino Caliente premia más. No dejes que tu mascota se quede sin estilo. Llávala a Petit Free C y deja que Paco y su equipo de expertos te asesoren en el diseño de imagen para tu mascota. Visítanos en la ciudad de Tijuana. Mejoramos tu cuerpo, cambiamos tu vida, rejuvenece, depilación láser, eliminación de celulitis, lipoescultura sin bisturí, rejuvenecimiento facial. Llama al 608-08-84 y 85. 30% de descuento mencionando este anuncio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, ahora Alejandra y el Choco me hicieron una pregunta. ¿Cómo poder controlar más fácil a nuestro perro? Como les decía, todo es disciplina y no tiene que ser disciplina por las malas. Simple y sencillamente hacer algunos ejercicios para que el perro aprenda a sentarse. Choco. 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 Eso, muy bien Choco. Muy bien, muy bien. Ven Choco. Choco, Choco te estoy hablando. Choco. Eso es. Ahí está. No, no. Choco. No, Choco te estoy hablando. Depende de ustedes y de que le pidan al perro hacer las cosas, el perro las va a aprender a hacer. Si aprenden a reforzar positivamente, yo le estoy jalando al perro, pero jamás fui agresivo con él. Es la manera en la que haces las cosas, ¿no? Y el perro si siente que es positivo, no va a tener ninguna mala experiencia. Y por el contrario, pues va a aprender algo, ¿no? Choco. Muy bien Choco, qué bárbaro. Eres un gran estudiante. Ven Choco. El perro aprendió a sentarse hace dos minutos. Y ya es un poco más controlable. Obviamente, si repasamos esto durante una semana, yo te garantizo que en una semana ya tienes a tu perro sentándose al momento que tú se lo pidas. Pero sí es importante que le exijamos un poquito a ellos. Es importante que, sobre todo en un ambiente social, no nos intimidemos y le exijamos y le demandamos al perro que lleve a cabo lo que le estamos pidiendo. Eso va a hacer que a la larga el perro se acostumbre a hacerlo bien y sea más fácil para nosotros, poder relacionarnos con mucha gente. ¿Choco? No, Choco. Estoy hablando. Bien amigos, ustedes ya vieron que el Choco se puede quedar incluso un rato quieto con nosotros, ensentado. Practiquen esto en casa y van a ver que les va a ser de mucha utilidad. No se pierdan nuestro próximo tipo. Mariscos Culiacán te brinda una explosión de sabor. Ven a conocer nuestras nuevas y mejoradas instalaciones en donde podrás disfrutar lo mejor del mar. Déjanos atenderte. Cerveza al 2x1 todos los días. Abrimos de 10 a 9. Avenida Hipódromo, número 4403. Teléfono 216-3029. ¡Suscríbete al canal! En los buenos momentos, confía en tu mejor amigo. Él sabe lo que más te importa. Ahora tu cerveza es Tijuana. Toma conmigo. Toma conmigo. Y hoy les queremos recomendar a todos La película obviamente de esta semana Que es como Perros y Gatos 2 Ya salió la segunda versión La primera también muy divertida La pueden sacar también de club de video Pero ya está en el cine ahorita Como Perros y Gatos 2 No se la pierdan, se van a divertir mucho ¿Es cierto que si te hago cosquillas en la panza Tu pata tiembla? No, ese es un mito Ya basta, eso es Como Perros y Gatos 2 La venganza de Kiri Galó Increíble ¿Qué les pasa? Demasiada hierba gatuna Lo juro, lo vi parpatear Bien amigos, espero hayan disfrutado esta mañana Con nosotros aquí con los amigos de Bustaban 4 Fue muy divertido, estuvo muy ameno Muchas familias con sus niños, con sus perros Se va a seguir haciendo Así es que estén pendientes de los programas que tienen Pueden buscarlos en Facebook Igual que nosotros en Siguiendo Huellas Recuerden Y espero que les haya gustado mucho este programa Nosotros nos divertimos mucho haciéndolo Quédense con nosotros para nuestro próximo Siguiendo Huellas Siguiendo Huellas Siguiendo Huellas La venganza de Kiri Galápagos Siguiendo Huellas Siguiendo Huellas